¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Epsilon y el día de hoy tenemos uno de esos videos que no suelo hacer muy a menudo. Bienvenidos a Epsilon News. Hoy vamos a hablar de Jump Force. Un nuevo título anunciado durante la conferencia de Xbox en la E3. Se trata de un nuevo crossover con algunos de los personajes de anime más populares y esto genera mucho hype en la comunidad fanática. Y más cuando en la pantalla aparecen Naruto, Luffy y Goku peleando lado a lado contra Freezer. Si hablamos de crossover, este no es el primer título de este tipo. A lo largo de las generaciones han salido muchos juegos similares y algunos de ellos se convirtieron en un completo fracaso. El ejemplo más reciente es J-Star's Victory. Este título, a pesar de tener buen catálogo de personajes, fue opacado por sus terribles mecánicas de juego, combates aburridos y combos repetitivos. Jump Force, en cambio, muestra en sus gameplays una mecánica de pelea bastante fluida, muy similar a lo que vemos en la franquicia Ninja Storm de Naruto. ¡Suscríbete al canal! Cada personaje conserva sus habilidades características tanto para bloquear como para atacar. La calidad gráfica del juego usa como motor Unreal Engine, lo que crea escenarios y personajes con un buen nivel de detalle, aunque algunos lo consideran muy realista para ser un juego que se trata de anime. Este nuevo título será lanzado en 2019 para los usuarios de PC, Xbox One y PlayStation 4. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Jump Force? ¿Te gusta? ¿Es tu estilo de juego? Déjame tu comentario en la parte de abajo y hazme saber qué es lo que más odias o lo que más amas de lo que se ha visto hasta el día de hoy. No olvides apoyar este video dejando tu like, sígueme en las redes sociales que están abajo en la descripción y no te olvides de suscribirte para más videos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao!